Benarrabá, en el malagueño Valle del Genal... ...aspira a producir energía renovable... ...como comunidad energética municipal. En el Jardín Micológico de Priego de Córdoba... ...nos acercamos al mundo de los hongos... ...que en Andalucía reúne más de 2.500 especies. Una dehesa bien gestionada... ...permite la autosuficiencia de una familia... ...que optó por un vid del campo y en el campo. ¡Gracias!